Estimadísimos suscriptores y seguidores de este canal, gracias por andar en estos lares. En esta ocasión voy a compartirles estas joyas del chachareo número 11. Gracias Almedra por llevar el conteo de estos videos. Este es mi primer juguete que compré abierto en mi más reciente visita a los tianguis. Este es un Ford Mustang 65, miren qué bonito está. Me costó 40 pesos. Creo que los vale, porque además de todo, esto no siempre los encuentro en tiendas. Y bueno, ahora voy a estar coleccionando estos juguetes, sobre todo porque salió la película Ford contra Ferrari. Y además de todo, son clásicos de la industria automotriz. 40 pesos. El siguiente, inevitablemente no lo dejé pasar, es el Ford GT40 cerrado de la marca Matchbox. Este sí es el que aparece en la película Ford contra Ferrari. ¿Ya la viste, Almedra? No. Tienes que verla, es una buena película. Y bueno, no sé de los que tienen sus juguetes cerrados, así que algún buen día lo voy a abrir para sentirlo. Pero lo malo es que este tipo de juguetes no salen siempre debajo de las piedras, así que lo voy a pensar. Este me costó 80 pesos, ni modo. La siguiente es la película Constantine. Actúa Keanu Reeves. ¿Quién no conoce a Keanu Reeves? Yo no. Ay, Almendra. Te voy a recomendar ver la película El Reto, es una película familiar del 2001. Vela con tu papá. Constantine está disponible en servicios streaming, pero lo que no está disponible son las características especiales, que es lo que tiene el segundo disco. Por eso es que vale la pena comprar este tipo de ediciones. Me costó 20 pesos. ¿De qué trata? Bueno, pues trata de un agente, me parece, que investiga sucesos paranormales y después de todo, salva el día, salva a la humanidad. Algo así recuerdo. Por eso vale la pena revisarla. El siguiente es este disco compacto de Sarah Brightman. Me costó 10 pesos. Es versión CD y DVD. Este género musical no me gusta mucho, pero lo compré para mi compadre, que a él sí le gusta. A él le gusta este tipo de música. De hecho, le gusta de todo. Me gusta el acabado de la impresión, tinta directa plateada. Y aquí este disco me parece es como del 2009. La verdad no estoy muy seguro. Pero hay que resaltar la producción mexicana bien impresa. Y creo que valió la pena pagar por este 10 pesitos. Por último es este libro. Cómo filmar buenas películas de la Kodak, de la Eastman Kodak Company. Ahí lo pueden ver. Desgraciadamente desconozco la edad de este libro. Pero esto ya debe tener unos 60 años. Miren la calidad de impresión. Se alcanza a ver el punto de la trama del medio tono. Y es un gran material, digamos, didáctico para saber cómo filmar buenas películas. No solamente con las cámaras que se utilizaban de 8 milímetros de ese entonces. Lo podemos hacer incluso con esta cámara con la que está filmando Almendra. Y con tu celular. Y además de todo, algo que voy a distinguir de esta edición es el buen uso de la tipografía. Aquí quiero que te acerques Almendra. Este tipo de letra se llama New Aster. Y me parece muy curioso encontrarlo. Y es más, que se haya utilizado o compuesto, mejor dicho, con metal. El New Aster yo nunca lo había visto y por eso también compré este libro. Este otro tipo de letra se llama Bodoni Vol Condensado. Pero miren, la Kodak aquí tenía que lucirse con la impresión. Aquí el color está bien registrado. Era obligado que la Kodak tuviera esta calidad de impresión y acabados. Así que este libro sirve, incluso en estos días, sirve para poder filmar buenas películas. O buenos videos como este. ¿A poco no, Almendra? Bueno, me costó 40 pesos. Almendra, me voy a despedir. Y como no va a aparecer Benito Bodoque, ¿qué es lo que tienen que hacer estos visitantes de este video? Suscribirse. Suscribirse, prender la campanita y todas las notificaciones. Estamos en cuarentena y seguimos haciendo este tipo de videos. Soy Nile Eduardo Romero. Mientras tanto, les mando un fuerte abrazo. Se cuidan, se cuidan mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.